Marvin Bejarano, gracias a vos Marvin, bueno, a la falta que te hicieron y luego algo que convertiste, se abrió la brecha para este partido poder lograr la victoria. Sí, primeramente agradecido por el triunfo, se pudo ganar que era lo más importante, un partido bastante complicado, se nos complicó mucho desde el principio, pero gracias a Dios pudimos sacar esto adelante. ¿Pensaron que iba a gastar tanto quizás en ese partido? La verdad que no, pero los partidos a veces se complican de esta manera, gracias a Dios pudimos resolver lo que es lo más importante y pudimos sumar. Lo más importante también es que se dio la unión de los compañeros en todos los momentos para solucionar los problemas, ¿no? Sí, es así, se trabó, se ensució mucho, aquí se ve la unión del grupo y bueno, lo importante es sumar. Importante. ¿A qué le dedican este triunfo, querido Marvin? A mi familia, la verdad que siempre está conmigo, a los hinchas de Royal que nos están apoyando. Muchas gracias.